La palabra está maravillita a vuestras partículas La plaga que se propaga como el hermón a la flecha colocada en el arco del ego Yo me llamo el psico próximo, pues soy el hijo prodigio Los haques buscan mi corrido, jamás estarán con el válido En este mundo tan rápido, vosotros cojos inválidos Globos y válidos, de materia gris Yo soy el ángel de bambillo, el fuego ante el escorpión Soy el secreto escondido en papiros Que paraliza el cis, igual que a estatuas de piedra Yo soy el que trae esa mierda que os hace decir Soy el extraño muchacho que mueve el músculo en tu pecho La grieta de tus hechos transformó dichos en hechos Pero dentro en ti como este aire que respira Soy el rumbo que entre esquinas y avenidas Soy el ruido del silencio, soy la sombra en tu salón Soy vestido en tu confedio, sin tu intenciones traición Soy el antiguo promedio, tu remedio y perdición El psico con el sol no queda abajo Soy el reo vio las sucias aguas de tiempo Me labró 41 y dos Soy el trece de tu muerte, soy el aso en descanso Pero adiós, soy quebrantado como otra estúpida fe en Dios Soy el sonido del oprimido, la voz del enemigo de ese del imperativo Soy el alzador de la moto correspondido En la de la noche de un emperador mentido Soy el elegido para construir palacio Soy otro tiempo, soy otro espacio Otro tonelito de suicidios vividos despacio Que con un micro bajo el brazo nacido Soy el precio a pagar por quererlo La mirada sospesosa que se ha transformado en robo Soy la perfección, el cubo de Rubi El sentido de una película de Stalin Soy el universo que alverso resumido Soy el que no cayó, jamás cayó, nunca cayó Soy aquel que siempre vio cada uno cuando perdió Como Mática Hernández, siempre es fuerte, así soy yo Tranquil, hay que mostrarse, sin complicarse Sin enfadarse, dando margen, hay que copiarse Confortarse, si vos no puedes superarse Sin exportarse, siempre quieres conformarse Y eso es engañarse Tranchis puede hacerse, hay que pararse Es conocerse, jamás sentirse Limitarse Pulsos para ganarse, respeto, apoyan, obviarse De esconderse, y eso es engañarse Cero, lo sé Ok, muy grande, muy grande